Invisible e indetectable, lo que asusta a Estados Unidos del dron nuclear ruso Poseidon. Analizamos sobre lo que se sabe hoy sobre el poderoso dron submarino de Rusia. Recientemente, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y No Proliferación, Christopher Ford, recordó repentinamente el torpedo ruso Poseidon equipado con una ojiva nuclear de varios megatones. Según él, el dron es capaz de cruzar libremente los océanos y, habiendo explotado cerca de las costas de los Estados Unidos, provocar un tsunami que destruirá las ciudades costeras. Realmente tienen motivos para preocuparse. Rusia se está preparando para lanzar un segundo portador, el submarino Kavarovsk. Junto con el submarino nuclear Belgorod construido anteriormente, podrán disparar hasta 12 de estos dispositivos a la costa de los Estados Unidos. La aparición de Poseidon en 2018 fue anunciada por Vladimir Putin durante un mensaje a la Asamblea Federal. Se presentó en una serie de otros sistemas. El misil balístico pesado Sarmat, la unidad nuclear de maniobra hipersónica Avangard, el complejo aerobalístico Kinzal, el misil de crucero Burebesnik de radio y duración ilimitados y el sistema láser Peresvet. En las escasas imágenes de video, citadas en confirmación de la existencia de Poseidon, se nos mostró el cilindro gris de un torpedo gigante, y luego la sección de cola con un motor de propulsión supuestamente instalado en él. Un poco más tarde, el Ministerio de Defensa mostró imágenes de las pruebas del complejo desde un submarino nuclear sin nombre. Según el jefe de Estado, la aparición de tales armas debería haber intensificado el proceso de negociación con Washington en materia de control de armas. Por ejemplo, para ampliar el Tratado Star 3 sobre la limitación de armas estratégicas. Sin embargo, no se logró el efecto deseado. Los estadounidenses continuaron estableciendo contratérminos, haciendo cada vez más difícil encontrar un compromiso. De hecho, simplemente están alargando las negociaciones, ya que ellos mismos están al borde de cambios serios en el campo de los armamentos y no quieren estar sujetos a ninguna obligación. Sin embargo, con todo esto, los estadounidenses no dejaron de leer el mantra de que las acciones de Rusia son destructivas. Especialmente en términos de creación de un misil de crucero y un dron submarino con plantas de energía nuclear. El enviado especial del presidente de Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingsley, lamentó sobre este tema que son peligrosos y demasiado costosos. A su vez, el canciller Sergei Lavrov dijo que el desarrollo de misiles de Rusia con las plantas de energía nuclear Poseidon y Burebesnik no se incluyen en el Tratado Star 3. De hecho, según los términos de todos los acuerdos anteriores sobre limitación de armas nucleares, Moscú y Washington declararon y controlaron sólo aquellos sistemas que están en los arsenales de ambos estados y son comparables en términos de sus capacidades técnicas. Con todo esto, poco se sabe sobre el dron en sí. Se cree que se trata de una reencarnación moderna, una reencarnación del supertorpedo del académico Andrés Akarov, el producto T-15. Se suponía que tenía un calibre de 1550 milímetros, una longitud de 24 metros y un peso de 40 toneladas. De estos, una décima parte correspondía a una ojiva termonuclear, 58 megatones en equivalente de TNT. La URSS en octubre de 1961 probó una carga similar, más tarde se llamaría Bomba del Zar, en el sitio de pruebas nucleares del archipiélago de Novaya Zemlya. Sobre esos hechos se filmó un documental ultra secreto o, como dicen, para uso oficial. La explosión del producto fue muy fuerte. La onda de choque llegó a Arkhangelsk, ubicada a 1,5 mil kilómetros del lugar donde se usó la bomba. Según testigos presenciales, las ventanas fueron derribadas en la ciudad. Si este hecho o los problemas técnicos de mantener tales armas pusieron fin tanto a la versión aeronáutica de la bomba como al torpedo Andrei Sakharov. En cualquier caso, su tamaño era casi la mitad del portador. Un submarino nuclear. En comparación con los submarinos de misiles balísticos, esto fue extremadamente imprudente. De hecho, en lugar de una ojiva de torpedo, llevan 16 misiles, que pueden transportar hasta 96 ojivas nucleares guiadas individualmente. Lo único que se puede discutir hoy en el caso de Poseidón es que es mucho más compacto que el antepasado soviético. De lo contrario, 6 piezas de tales artículos no cabrían físicamente en un barco de poco más de 150 metros de tamaño. Aunque aquí hay un matiz. El barco líder del Poseidón, Belgoro, está por delante del crucero de misiles pesados. Proyecto 941 de la clase tipo en términos de tamaño y desplazamiento, como el submarino nuclear más grande. ¿Cómo es esto posible? Resulta que durante la modernización de Belgoro, se rediseñó la parte central. En lugar de un compartimento para cohetes, se instaló uno nuevo, de casi 30 metros de tamaño. Puede acomodar equipos especiales para realizar trabajos en aguas prundas, se instalan cámaras de esclusas para que los marineros vayan a vehículos de aguas prundas, así como para que los buzos salgan. Como resultado, el área ha aumentado de los 154 metros originales a 184 metros, esto es 11 metros más que el tipo ON. Bueno, un detalle más sobre el nuevo dron submarino. TAS dijo el nuevo torpedo tendrá varias cargas nucleares, la potencia máxima tendrá una ojiva termonuclear monobloque similar a la carga de avant-garde, hasta 2 megatones en equivalente de TNT. Y aquí es importante aclarar que, según fuentes abiertas, el misil balístico intercontinental tipo IARS tiene ojivas nucleares de 150 kilotones. Bueno, ahora contamos. La ojiva nuclear estándar lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki tuvo un rendimiento de 20 kilotones y destruyó todo en un radio de más de 10 kilómetros. Reino de Poseidón. El medio estadounidense Forbes escribe que el ejército occidental está monitoreando constantemente el sevmash desde el espacio en Severodvinsk, donde se está construyendo el submarino nuclear Kavarovsk, con la esperanza de no perderse la salida del barco al mar. A diferencia de los submarinos nucleares estratégicos, no lo dejaremos bajo la supervisión de satélites durante varios días, como lo exigen los acuerdos ruso-estadounidenses sobre la limitación de armas sensivas estratégicas, STARS. Sin embargo, esto no es lo peor para Estados Unidos. Como dicen, salió y salió. Todavía puedes rastrear dónde. Los océanos están literalmente impregnados de dispositivos de sonar, que no permiten que ningún submarino entre en secreto al espacio estratégico. En la URSS, e incluso hoy, para ello, los barcos de la flota del norte deben superar la llamada frontera faro-islandesa. Esta es la línea de defensa antisubmarina de la OTAN en el Atlántico Norte entre Groenlandia. Para su paso, los submarinistas utilizan buques de carga seca y cisternas. Los portadores de misiles estratégicos más nuevos del tipo Borey atieren hélices eléctricas adicionales impulsadas por hélices del tipo ocipón. Se instalan fuera del casco del barco y giran 360 grados alrededor del eje vertical mediante un mecanismo de bisagra. Esto permite que el barco no sólo obtenga una mejor maniobrabilidad tanto en rumbo como en velocidad en comparación con los sistemas de propulsión convencionales, sino que también se mueva al menos de proa, al menos de lado. Es decir, para realizar maniobras en condiciones en las que un barco con un sistema de propulsión convencional estaría hace mucho tiempo en su lugar y al mismo tiempo sería absolutamente silencioso. Y luego lo más interesante. Este verano tuvo lugar en el Océano Pacífico la expedición del barco Foti y Krilov a la Fosa de las Marianas. A bordo llevaba un vehículo submarino deshabitado Vitievre. Durante el viaje, el tron se hundió varias veces en los mares de Japón, el sur de China y cerca de Filipinas. El resultado fue la conquista de la Fosa de las Marianas. 12.000 metros, el Fondo de Estudios Avanzados dijo entonces que el dispositivo recopilaba información puramente científica, una de las cuales era el mapeo del relieve del fondo. El director general de Rubín y Golvilnit dijo a TAS que lo hizo según el programa Tarea, que fue introducido por el operador del aparato antes de la inmersión. Pero había un matiz más. Vitievre se comunicaba constantemente con la superficie. Y lo hizo no a través de un cable de fibra óptica, sino a través de un canal de comunicación autónomo. Sobre Poseidón dicen que no solo puede maniobrar de forma independiente en prundidad, sino que también puede quedarse en el suelo. En presencia de un reactor nuclear, puede dormitar durante años, lo que crea un grave problema para los estadounidenses. Es prácticamente imposible encontrarlo cuando se detecta desde una prundidad de incluso 6.000 metros, las principales prundidades del océano mundial. Cuando se abre, puede cobrar vida y cambiar su guarida en previsión de la llamada. Y eso puede provenir en cualquier momento de un barco cercano, una embarcación, un transatlántico que pasa, o a través del canal de baja frecuencia del radar Zeus, un transmisor de señales codificadas para el control de combate de submarinos en cualquier parte del océano mundial. En realidad, esto es exactamente lo que mostró BTSD.